Bueno, estamos con Luis Pereira, gerente de Hiper Caño, que en los próximos días abrirá una nueva sucursal en Villa Nueva. Así es, Luis, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Exactamente, vamos a hacer una segunda sucursal en Villa Nueva. La idea es tener otro punto de contacto con el cliente, donde estamos en Villa María, estamos en una zona donde la gente por ahí de lo que es Villa Nueva le puede quedar un poquito lejos, así que la idea es tener otro punto de contacto con ellos y que tengan esa comodidad de también poder ubicarnos en esa localidad. Contanos un poco a lo mejor cómo va a ser esta nueva sucursal. Bien, la sucursal, la idea es que mantenga obviamente el formato de lo que es nuestra indocinigracia, va a tener una atención personalizada para cada cliente que se llegue, pero a su vez también va a tener el formato de atención individual, o sea que cada cliente se pueda llegar a servir en un autoservicio. Y bueno, siempre manteniendo la misma cantidad de productos, va a poder comprar acá o comprar allá, retirar la mercadería acá o allá, hacerlo lo que es el reparto también. Y siempre con la misma cantidad de productos y la variedad de productos que manejamos nosotros, no solamente tenemos todo, obviamente, todo lo que es la parte de conexiones, agua y pluaca, sino que hemos incorporado a través de los años muchos artículos. Tenemos todo lo que es la parte de pintura, hay sanitarios, lujerías, tenemos amodlamientos, mesadas, la verdad que el rubro que tenemos es bastante amplio. Te quería consultar en qué día ya se va a poder ir a la sucursal y dónde va a estar ubicada. Bien, la sucursal va a estar ubicada en Avenida Carranza y Soldado de Reina, ahí obviamente en Villanueva. La abertura va a ser el lunes 7 de octubre, justamente para el cumpleaños, el aniversario de la ciudad de Villanueva. A partir de las 8 de la mañana va a estar lo que es la atención del público, lo esperamos para que se lleguen y puedan ver lo que es el local nuevo. ¿Cómo se están sintiendo, a lo mejor, en estas horas previas a la abertura de esta sucursal? Y la verdad que bien, con mucho nerviosismo, esperando que la gente pueda responder, que pueda ir, que les guste. Y bueno, siempre con la predisposición y la atención que nos caracteriza, esa buena atención y esa dedicación que tenemos hacia solucionarle los problemas a lo que es el cliente. Bueno, para ir finalizando, te quería consultar si querías agregar algo más a esto, ya bastante claro, pero por si querías agregar algo más, sería bueno. Bien. No, simplemente que los esperamos. Espero que les pueda servir a ustedes también el contacto que vamos a tener en Villanueva. y esperarlos que vayan a dar, que van a ser bien recibidos y bien atendidos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Luis, y éxitos en esta nueva sucursal. Muchísimas gracias y esperamos a todos.